Hola amigos de Apple Droid y bienvenidos al completo análisis del Motorola Moto Max. Un equipo que nos ofrece una pantalla de resolución Quad HD, una batería que promete dos días de duración, una cámara de 20 megapíxeles y una construcción a prueba de agua, golpes y rayaduras. Vamos a ver si efectivamente nos encontramos ante uno de los equipos más interesantes para este 2014, así que les invitamos a este completo análisis. Hola amigos de Apple Droid y bienvenidos al completo análisis del Motorola Moto Max. Este es el nuevo equipo de Motorola que cuenta con una pantalla de 5.2 pulgadas y una resolución Quad HD. ¿Qué quiere decir eso? Cuatro veces más que HD y cuenta con la tecnología Super AMOLED. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente también que tenemos unos negros perfectos a la hora de poder utilizar el dispositivo y por supuesto unos colores la verdad bastante vibrantes. También cuenta con la parte de abajo con los tres típicos botones de Android. Esta cuenta con un procesador Snapdragon 805 de 2.7 GHz, 3 GB en RAM y 64 GB de almacenamiento. Así que nos encontramos con un dispositivo la verdad de especificaciones de primer nivel. Android 4.4 pero actualizable a Android Lollipop. En la parte trasera nos encontramos con una cámara de 21 megapíxeles y doble flash LED. La parte trasera cuenta con una construcción de Kevlar y reenforzada en aluminio que la verdad le da un aspecto bastante premium a la hora de utilizar el equipo. Y no solo eso sino que también le da una mayor rigidez y es mucho más fácil de poder utilizarlo y bueno también es resistente al agua. Uno de los principales elementos de este equipo y por qué lleva su nombre Max es por una batería de más de 3900 miliamperes. ¿Qué quiere decir eso? Que fácilmente podemos tener dos días de duración de batería con este dispositivo. Así que si ustedes son de aquellas personas que necesitan utilizar su equipo de manera continua, este es un excelente equipo a considerar. En cuanto a su sistema operativo, como dijimos anteriormente cuenta con Android 4.4 KitKat y la verdad es que funciona a la perfección. Podemos ver que efectivamente la velocidad de las transiciones en general, todo cuando lo utilizamos funciona con total fluidez. Así que en ese sentido ustedes pueden ver que nos encontramos con un equipo de especificaciones técnicas de primer nivel. En cuanto a el uso en redes sociales, por supuesto que también funciona de manera bastante rápida como podemos ver. No tenemos absolutamente ningún problema a la hora de utilizarlo. Lo mismo sucede con otras redes sociales como es el caso de Twitter. Como podemos ver funciona muy bien. La resolución de la pantalla es realmente increíble. De por ende podemos ver el texto que se ve la verdad realmente impresionante. Pareciera que fuera una hoja de papel impresa y no una pantalla propiamente tal. Así que en ese aspecto la verdad es que no los va a defraudar. En cuanto a su navegación web, como podemos ver acá tenemos el caso del sitio de Emol o el sitio del Mercurio. La verdad es que funciona bastante bien, sin mayores dificultades. Vamos a ver que efectivamente es un excelente equipo para utilizarlo con navegación web. Bueno, también gracias a su pantalla de 5.2 pulgadas. Otro de los aspectos por supuesto importantes en cuanto a su rendimiento en juegos. Probamos anteriormente algunos juegos de alto rendimiento como Asphalt 8. Y la verdad es que funcionan sin ningún problema en este dispositivo. Así que súper bien en el apartado de videojuegos y en el apartado de rendimiento en general. Y es tal lo que nosotros esperábamos. Un equipo con estas especificaciones técnicas la verdad es que era difícil que nos decepcionara en cuanto a su rendimiento. En cuanto a su cámara, cuenta con una cámara de 20 megapíxeles. Y bueno, por supuesto siguen con los mismos trucos que habíamos visto en versiones anteriores. Por ejemplo, al mover la cámara, o sea al mover el celular, automáticamente podemos despertar la cámara. Como podemos ver, tiene una serie de modos. Un modo de HDR automático que la verdad funciona bastante bien. Y también en cuanto a su video, podemos tomar videos Full HD, también podemos tomar videos en cámara lenta 720p y videos Ultra HD 2160p. Como podemos ver, la verdad es que el sistema de foco, la verdad por lo general es bastante rápido. Ahí vamos a ver las fotografías que acabamos de tomar. Como pueden ver, el nivel de detalles es muy muy bueno. Y efectivamente nos encontramos con una cámara que funciona bastante mejor que lo que habíamos visto con el Moto X de segunda generación. Así que en cuanto a la cámara, no solo hubo un aumento en cantidad de megapíxeles, sino que también en cuanto a la calidad fotográfica de la mesa. En cuanto a su sistema de reconocimiento de voz, por supuesto que en este caso también está disponible en el Moto Max. Y al igual que en el Moto X de segunda generación, ya no es necesario decir OK Google, sino que podemos decir la frase que nosotros así deseamos. Entramos acá y simplemente escogemos la frase, la configuramos y luego de eso ya podemos hacer todas las diferentes acciones por voz que hemos visto en el Motorola X de segunda generación. Y que por supuesto también están disponibles en el Moto Max. Y finalmente, hablando acerca de la batería, como pueden ver, podemos ver aquí, vamos a ir a ver a la batería, tiene un 88% de carga. La última vez que fue cargado fue anoche y a pesar de eso tiene solamente un 12% de carga utilizada. ¿Qué quiere decir eso? Que fácilmente van a obtener dos días de carga con este dispositivo. Así que si lo que buscan es un smartphone con alta duración de la batería, no los va a depredar. El equipo incluye este cargador que como pueden ver es de mayor tamaño que otros cargadores. Y nos permite con 15 minutos de carga obtener cerca de 6 a 8 horas de duración de la batería. Carga cerca de un 30-33% de batería cuando utilizamos el sistema de carga rápida. Por supuesto, esto es solo compatible con este dispositivo y la verdad es que nos ha gustado muchísimo. Ya que una de las principales razones de ser de este equipo es su alta duración de batería. Y si además de eso agregamos un cargador ultra rápido, la verdad es que lo hace un equipo muy atractivo para las personas que buscan ese tipo de especificaciones en su smartphone. En conclusión, ¿qué podemos decir del Motorola Moto Max? Sin lugar a dudas nos encontramos ante un excelente dispositivo. Una duración de batería, la verdad, única. Si ustedes buscan un dispositivo que les permita utilizarlo por más de dos días, la verdad es que este no los va a defraudar. Otra de las cosas que hemos visto, algunos otros fabricantes han creado algunos equipos todoterreno que llaman a prueba de agua, etc. Pero normalmente cuando uno sale a hacer actividades outdoors, por supuesto que no va a tener un cargador a mano. Y es por eso que para aquellos que gustan de deportes extremos y salir a caminatas, etc. Creo que este es sin lugar a dudas el mejor equipo. Ya que, por supuesto, podrían tener batería suficiente para todo un fin de semana de actividades, en este caso al aire libre. Además de eso, unas especificaciones técnicas de primer nivel. Una muy buena cámara, mejorada en relación a la que vimos en el Moto X de segunda generación. Y sin lugar a dudas, este ha sido uno de mis equipos favoritos de Android para este 2014. Totalmente recomendable. Dentro de sus puntos negativos, quizás para algunos su diseño a lo mejor lo sienten un poco simple en relación a otros equipos. Pero la verdad es que cumple muy bien con su cometido. Este ha sido el completo análisis del Moto Max para Apple Droider. Soy Juan Gac y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.